El presidente electo Joe Biden inicia su proceso de transición sin la asistencia o la colaboración del presidente Donald Trump. El caucus hispano del Congreso de Estados Unidos quiere reunirse con Biden para discutir planes y personal para su próxima administración. La Corte Suprema de Pensilvania desestima la demanda de la campaña de Trump sobre la presencia de los observadores en el conteo de votos de la elección presidencial. Estados Unidos reducirá el número de tropas desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero. El huracán Iota azota catastróficamente a Nicaragua y Honduras, causando inundaciones en zonas afectadas por el devastador paso de Eta hace dos semanas. La firma Pfizer dice que su vacuna contra el COVID-19 es 95% efectiva y que protege a personas de edad avanzada, las más vulnerables a morir por esta pandemia. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de NICOMAS, un breve informativo siempre con la verdad. Así luce el panorama para este miércoles 18 de noviembre. La negativa del presidente Donald Trump a cooperar con el traspaso de poderes ha obligado al presidente electo Joe Biden a iniciar la transición sin la asistencia de Trump para enfrentar las crecientes amenazas a la salud pública y la seguridad nacional que heredará en solamente nueve semanas. Biden, que no tiene acceso a los informes de inteligencia que suelen recibir los presidentes electos, tuvo una reunión virtual el martes con una serie de expertos de inteligencia, defensa y diplomacia. Entre ellos estaban el ex subdirector de la CIA, David Cohen, el general retirado, Stanley McChrystal, y April Haynes, quien fue ayudante del asesor de seguridad nacional durante la administración Obama. Ninguno de ellos forma parte del gobierno federal en este momento, lo que planteó dudas sobre si el demócrata está recibiendo la información más actualizada sobre los peligros que afronta el país. La vicepresidenta electa Kamala Harris tuvo una reunión más formal el martes como miembro del Comité de Inteligencia del Senado, aunque aún tiene información relativamente limitada sobre las amenazas que contrará a Biden. Todo esto se produce debido a que el actual gobierno de Trump se ha negado a colaborar con el equipo de transición de Biden, mientras que la peor pandemia en un siglo golpea a Estados Unidos con fuerzas renovadas. Los representantes de Biden tienen previsto reunirse directamente esta semana con compañías farmacéuticas para determinar la mejor forma de distribuir al menos dos vacunas prometedoras a cientos de millones de estadounidenses, el mayor desafío logístico que afronta el nuevo gobierno. Biden advirtió que más gente podría morir si Trump sigue bloqueando su acceso a los planes de distribución de vacunas y los datos de la pandemia. Biden se prepara para una transición marcada por una tensión histórica y dijo estar preparado para encontrar un país dividido y un mundo en caos. Trump bloqueó el acceso de Biden a los reportes de seguridad nacional y pandemia del gobierno, afirmando falsamente que Biden no es el presidente electo legítimo debido a un fraude electoral inexistente. Cada vez más republicanos han empezado a criticar públicamente las acciones de Trump, reconociendo que Biden asumirá el cargo de presidente el próximo 20 de enero, tras derrotar al presidente republicano hace 10 días. Varios informes indican que la estrategia legal de Trump de bloquear la certificación de los resultados electorales está naufragando a marchas forzadas. El caucus hispano del Congreso pidió reunirse con el presidente electo Biden para discutir sus planes y personal para su próxima administración. En una carta que obtuvo la agencia de noticias Associated Press, los cinco líderes informan a Biden que esperan, cito, discutir asuntos urgentes para el caucus, incluyendo la composición de su administración y la próxima agenda legislativa. Dicen, además, que quisieran trabajar con el demócrata en asuntos claves que afectan a los hispanos, que incluyen una recuperación equitativa del COVID-19, inmigración, acceso equitativo a la educación y la atención médica, justicia racial y protecciones a los derechos civiles. Biden ha prometido que lidiar con la inmigración será una de sus prioridades como presidente, pero no está claro cuál es su lugar en una larga lista de promesas legislativas hechas durante su campaña. No obstante, ha nombrado a varios hispanos para posiciones claves en la Casa Blanca, incluyendo a Anthony Bernal y Yulisa Reynoso Pantaleón, que tendrán puestos importantes en su administración, y Yuli Chávez Rodríguez, que dirigirá la oficina de la Casa Blanca para asuntos intergubernamentales. La Corte Suprema de Pensilvania desestimó la demanda presentada por la campaña del presidente Trump sobre la presencia de los observadores en el conteo de votos de la pasada elección presidencial. El Tribunal Supremo de Pensilvania rechazó la demanda al reconocer que las personas sí pudieron ver el conteo de votos, lo cual se hizo correctamente. Con esta decisión, la Corte Suprema Estatal dio marcha atrás al fallo de un tribunal inferior que consideró que Filadelfia había violado una ley al no permitir acceso suficiente a los observadores republicanos. Los jueces estatales consideraron que esa ciudad no violó las normas establecidas al mantener alejados a los observadores, ya que era necesario seguir esas medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Los magistrados también recordaron que la ley estatal permite a los entes políticos solo tener un representante autorizado en el sitio donde se registran previamente las boletas de voto en ausencia o voto por correo. El martes también se anunció una nueva queja interpuesta por la campaña del presidente Trump alegando supuestas irregularidades sustanciales y fraude en los votos del estado de Nevada. ¡No, no, no! Esto sucedió en un momento en que Trump removió de su cargo a Chris Krebs, el funcionario de seguridad electoral de más alto rango en el país, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, quien dijo que las elecciones del 2020 fueron las más seguras en la historia de la nación. Krebs avaló la seguridad y fiabilidad de los comicios y se atrevió a criticar la desinformación propagada de Trump y sus simpatizantes y a refutar las acusaciones infundadas del mandatario acerca del fraude electoral. Estados Unidos reducirá el número de tropas desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero. Así lo informó el martes el secretario de Defensa interino, Christopher Miller, quien dijo que esto es parte de la promesa que hizo el presidente Trump de traer a los efectivos de regreso a casa. La decisión se tomó aunque los republicanos y los aliados de Estados Unidos pidieron que no se llevara a cabo una retirada precipitada. El plan básicamente acelerará el retiro de soldados de Irak y Afganistán en los últimos días de Trump en el cargo, pese a que altos funcionarios militares propugnan por un retiro más lento y metódico. Miller, quien se negó a responder las preguntas de los reporteros, dijo que el plan reducirá el número de soldados en Afganistán de más de 4,500 a 2,500 y en Irak de unos 3,000 a 2,500. Agregó que Estados Unidos sigue preparado para responder si las acusaciones se deterioran, especialmente si las fuerzas del terrorismo, la inestabilidad, la división y el odio empiezan con una campaña deliberada para trastornar los esfuerzos de Estados Unidos. El plan no cumple por completo con la promesa de Trump sobre poner fin a las añejas guerras de Estados Unidos. También va en contra de sus instrucciones de que el retiro de soldados se base en las condiciones en el terreno y no en una fecha en el calendario. En Afganistán, específicamente, los líderes militares y de defensa han dicho en repetidas ocasiones que el Talibán aún no cumple con los requerimientos de reducir los ataques violentos contra las fuerzas del gobierno afgano. Los soldados estadounidenses han permanecido en la nación desde que la invadieron en octubre de 2001. Seguimos esta edición de NICOMAS con una triste noticia, el catastrófico paso del poderoso huracán Iota que azotó a Honduras y Nicaragua, causando la muerte de al menos dos personas, una niña de ocho años de edad y su hermano de once, que murieron ahogados cuando intentaban cruzar un río. En Panamá, una persona murió y otra estaba desaparecida en una comunidad indígena autónoma en el oeste del país. Según el Centro Nacional de Huracanes, para la mañana de este miércoles, los remanentes de Iota se movían hacia el oeste a cerca de 12 millas por hora y se espera que este movimiento en general continúe durante el día de hoy. El fenómeno avanza con vientos máximos sostenidos de cerca de 30 millas por hora con ráfagas más fuertes. Tras perder intensidad, Iota avanzaba tierra adentro por el norte de Nicaragua y el sur de Honduras y los meteorólogos advierten que sus intensas lluvias siguen suponiendo riesgo de inundaciones y deslaves. El mal tiempo causó inundaciones en zonas afectadas por las crecidas provocadas por el huracán Eta hace dos semanas, además del derribo de árboles y postes eléctricos y el arranque de tejados de viviendas y negocios. Las autoridades han tenido problemas para evaluar los daños por la interrupción de las comunicaciones en algunas áreas. En Tegucigalpa, unas 40 mil personas tuvieron que dejar sus hogares en tierras bajas y próximas a ríos y al mar y se refugiaron en albergues, mientras que otros seguían varados cerca de la frontera con Nicaragua. Eta mató a más de 130 personas y causó deslaves e inundaciones repentinas en partes de Centroamérica y México. Y cerramos esta edición de NICOMAS con noticias alentadoras. La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 es 95% efectiva y que protege a las personas de edad avanzada, las más vulnerables, a morir por el COVID-19. El anuncio se hace una semana después de difundir los primeros resultados prometedores y días antes de que la compañía pida a los reguladores estadounidenses una aprobación urgente de la vacuna. La firma no ha difundido datos detallados de su estudio, que tampoco han sido evaluados por expertos independientes. Pero la compañía ya ha acumulado 170 infecciones en su estudio y destacó que solo 8 de esas eran voluntarios que recibieron la vacuna en vez de un placebo. Según Pfizer, una de esas 8 personas se enfermó de gravedad, pero la vacuna tiene una eficacia de más de 94% en adultos mayores de 65 años de edad. Recordemos que días atrás la empresa Moderna Incorporated anunció que su vacuna parece tener una eficacia de 94.5%. Todo esto se produce al tiempo que con la nueva ola de contagios en la nación, la gente está volviendo a acaparar los productos básicos y las tiendas ahora imponen límites a las compras. Walmart dijo el martes que tiene problemas para satisfacer la demanda de productos de limpieza y varias cadenas de supermercados limitan la cantidad de papel higiénico y toallas de papel que venden a los clientes, mientras que en Amazon están agotadas las toallas desinfectantes de papel. Lo mismo se produjo en marzo durante la primera ola de contagios del COVID-19. De esta manera terminamos esta edición de Enicomás agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el jueves los espera Enicomás. Hasta la próxima.